Muy buenas a todos titanas, estamos aquí en un nuevo video sobre el Sienes Gran Cross En este video os voy a comentar una cosilla que pusieron por Reddit, ¿vale? Que se lo puso justamente este usuario, como veis aquí Que se llama... Saquetube, ¿vale? Aquí está, que yo no suelo utilizar mucho Reddit, pero bueno, aquí lo tenemos Saquetube, 10.100 publicaciones, bla 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 Bueno, ha puesto una publicación, ¿ok? ¿Ok? Sobre qué tendríamos que hacer, o sea, qué tendría que hacer el juego Para que algunos personajes que son una basura, que no se usan nada O que antes eran meta, pero ahora no se usan Pues vuelvan otra vez al meta y sean útiles en PvP Así que nada, podéis dejar un fuerte like, como siempre, suscribiros, activar la campana Para no ponernos el video y podéis dejar en los comentarios vosotros qué opináis O, oye, si decís, titan, pues a mí me gustaría que este personaje también cambiase Y yo haría esto, pues bueno, lo podéis dejar por ahí A la noche, muy probablemente, como segundo video del día, os traigo una tierlist Que hace muchísimo que no hago tierlist, literalmente igual un año Ya por fin, después de jugar bastante, partirme la cara en PvP Probar muchos equipos, probar muchas cosas Pues ya os puedo hacer una tierlist guay para la collab del slime Que si no me quiero cosar el martes en la versión global Y que sepáis más o menos cuáles son los mejores Y nada, vamos a darle cañita, vamos a empezar Primero tenemos a Arturo Rojo Que ya sabéis que ahora mismo se utiliza el Arturo Excalibur Es el mejor Arturo, o sea, el Arturo Excalibur es el mejor Arturo Incluso el verde, el Excalibur verde también se usaba Pero bueno, el mejor es Arturo Excalibur rojo Vale, hacer que la carta esta de Unitarget Que pega, aparte de deshabilitar lo que es la curación Pues que también quite ulti Bueno, sí, puede mejorarlo un poco Tampoco lo veo tan, 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 tan potente Porque al final quita ultis a un objetivo Pero bueno, sí, puede quitar ultis, está bien Quita ultis de golpe, te quita el orbe Camila Camila no se ve absolutamente nada Cambiar esta carta a que sea un Taunt ¿Vale? Para que aguante, para que tanquee ella Que sí que es cierto de que está más pensada para tanquear La Dian roja Que se usaba al principio Porque te deshabilitaba Con el Jutsu este raro que hacía Que aparecía aquí de Naruto Que te iba a hacer un Chidori Pues te deshabilitaba los ataques Está bastante bien Quieren que esta carta Que tenga Spike Attack ¿Vale? Que tenga Spike Attack Bueno, para que haga más daño crítico Bien Tenemos a la Dian también de Halloween Quieren que esta carta pues se cambie a un buen debuff O que sea Power Strike O sea, que pegue mucho la carta O que te meta un buen debuff para que sea útil Bueno, es que esta Dian tampoco me llama mucha atención La verdad Gloxinia verde Cambiar esta carta que es una basura Para algo que, pues yo que sé Que quita posturas o que quita buffos Estaría bien, la verdad Este Gloxinia es que no se usaba Juraría que se usaba el rojo Siempre se usó el rojo Cuando se usaba Gloxinia hace mucho Era el rojo el que se usaba Creo, si no me equivoco Estarosa rojo Que me acuerdo Hace año y pico Hubo un torneo de youtubers Donde creo que fue Speedy Jugaste Estarosa rojo Que era un dolor de huevos Ahora mismo obviamente Hay muchos más personajes Y ya no es lo mismo Pero molestaba bastante Aunque siempre el bueno El que se usó Es el verde Ya como Link Y como personaje de normal Que se llevaba de cuarto Para el tema de las posturas Para que no te metan de buffs Cuando utilizabas posturas Para el tema de tanquear O sea, está bastante bien La verdad Este ataque Vale Pues básicamente Que cambien esta carta A la carta que tiene Scadi Para bajar La vida ¿Sabes? En plan Se baja la vida Y baja el daño ¿Vale? O sea Está bien O sea Sí, quieren cambiarlo La carta como la de Scadi Bueno, está bien Es que igualmente No sé Estos tampoco fueron muy usados Exceptuando a Arturo Rojo Y exceptuando A la Diane En su momento Los demás no fueron muy usados La verdad Gouder Azul Otro personaje Que nunca fue usado Creo que se usó Con un personaje Que había salido No me acuerdo ahora mismo Cual fue Pero fue hace muchísimo tiempo Y por testear Pero tampoco fue Un personaje ¿Sabes? Muy allá La verdad Siendo sincero Bueno, aquí te dice Que es obviamente Un support Entonces que Obviamente tendría que cambiar Esta carta A un debuff ¿Sabes? Alguna cosa Yo que sé Para quitar los ataques Como puede ser El Gouder Rojo Que es el que se usa El rojo y el verde Son los que se usan El azul nunca se usó La verdad Tenemos aquí también Es que Realmente Como veis Aquí Es que son todos personajes Que no se usó Hay alguno que sí que se usa Pero Es que A ver Sinceramente Es que Este personaje Por ejemplo ¿Quién lo ha usado? O sea ¿Quién? ¿Quién usó a este personaje? O sea La guila esta ¿Quién la ha usado? Es que No lo sé Pero bueno Esta carta Debería ser Power Strike o Flood Que Flood es pegar Según la vida que tenga Bueno Igualmente creo que no la mejora En absoluto Esta Yeriko A mí me gustó bastante Cuando salió Esta Está bastante bien Para el tema críticos Pero bueno Es que Sin más Esto debería ser Spy Card ¿Vale? Que bueno Sería para el tema De los críticos Porque como Tiene buena Estadística de críticos De problema crítico Pues lo aprovecha bastante O sea Es que realmente La pasilla que tiene Es para eso Luego Esta Yeriko A mí me gustó mucho Por el tema de congelar Y demás Aunque ahora también está Muy off meta Pero muy 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 off meta Esta carta Se debe cambiar A Sever Card Para que haga más daño Todavía El King rojo este Que salió para contorear Si no me equivoco Era al Demon Melia Azul Y a la Lilia y demás Que era la antiperforación Que se usó un poco Pero bueno Sin más Tendrían que cambiar Esta carta también A que sea en AOE Es decir En Aria Y que selle yo que sea Ataques Ultis Lo que sea Luego Melanculo Azul La Melanculo buena Era la roja Y ahora la verde ¿Sabes? Entonces pues Ya os digo O sea Bueno y el King este El bueno era el azul ¿Sabes? Y el verde para Para el Demonio O sea Ya os digo que Me he puesto aquí Un poco al hilo Después de testear Bastantes partidas Y jugar durante unos cuantos días Me he puesto al hilo De lo que se usa En el meta y demás Pero es que Es que La Melanculo Azul No tiene sentido ¿Sabes? En plan usarla Esto sería cambiar A un AOE Con infectar Como Merlin Loli Como el torrino Que tiene Merlin Loli Bueno Sí, está bien Luego tenemos A la Merlin Roja Esta es la Merlin Roja Que se usó al principio Al principio Muy principio El juego se usó Porque tenía congelación Y bueno No estaba mal Pero bueno Te quitaba de atacar Con la ult y tal No estaba mal Pero no era lo mejor O sea Al final la que se usaba Era la Merlin Verde Normal Que no esta Esta es otra Merlin No es la Merlin Verde Normal Es de Peace Unit Ok Esto debería de cambiarse A un ataque Como el Single Target De Rimuru Bueno Es que igual Da igual Es que no va a cambiar nada Esto sería Cambiar Al debufo Del Slayer Rojo También bastante útil Que te metía Un montón De debufos Pero es que igualmente Tampoco Sin más Mikasa Mikasa Me acuerdo Que era un personaje Muy F Mira que Todo el mundo tenía hype Yo incluido Con la collab De Shingeki no Kyojin Y demás Pero resultó ser Muy pocho Es decir Todos los personajes De Shingeki Son pochos Exceptuando Al Eren Azul SR Que se usó Bastante los demonios Y demás Durante bastante tiempo Y tal Los demás Eran bastante Pochos La verdad Tenían de aumentar Las estadísticas Obviamente Y esto Tendría que ser Daño de inundación Daño de flood Mono Roja Igual Otra basura de personaje Tendría que ser AOS Sever Bueno Sin más Esta me gustó muchísimo Roxy La Roxy de Halloween En su día Cuando salió Estaba bastante rota Estaba bien Solo que ahora Jan Obviamente Pues no tiene sitio Es que también Hay unos equipos Que son unos monstruos Tú te pones ahora mismo A probar equipos En elo alto Y te parten el culo Por todos lados ¿Sabes? Y más con los personajes De la collab La verdad Bueno AOS Ever Damage Como Sariel Es decir El ataque en área De Sariel Del Sariel rojo Que pega en área Y pega bastante Esta calabaza Es en área Ya de por sí Pero bueno Sería para que hiciese Más daño todavía Tenemos al sin rojo También otro personaje Muy olvidado Que bueno Es que no tardo mucho En ser olvidado Ya de por sí Tenemos aquí el ataque Este en área Bueno Estaría bien Que se pudiese curar De los críticos Cada vez que hace crítico Se pudiese curar Pero está bien O sea No sé vosotros Que opináis de esto Creo que está bien Igualmente Creo que estas cartas No volverían a ser meta Aunque hicieses eso La verdad O sea Siendo sinceros Creo que no No volverían a ser meta Creo que Vamos Se necesita un milagro Es que al final Hay la cosa Que pasa en Sabes En los animes Pasa aquí lo mismo Que pasa en los animes Que hay un power cap Sabes En plan Cada vez tienen que sacar Personajes más rotos En plan Que hagan más cosas Más 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 Y eso lo que hace Es que al final Inevitablemente Todos los personajes Incluso los festivals Se queden atrás Yo que sé Cuando salga el rey demonio Por ponerte un ejemplo Igual el escanor de Wankai ahora O el Meliodas de los 3000 años O cualquier cosa de estas Son una puta mierda Porque el rey demonio Te pilla y te hace a la comida ¿Sabes? Entonces bueno No sé Podéis comentar en los comentarios Vosotros que opináis ¿Sabes? En plan que haríais vosotros O cualquier cosa de estas Para estos personajes Si gustaría que algún personaje En concreto Volviese a ser meta La verdad O sea A mí por ejemplo Me dio mucha pena El King Alitas El primer festival de King Que salió ¿Sabes? No digo el King este tocho nuevo No Te digo el King Alitas Me dio bastante pena La verdad Que no fuese así Muy Muy agraciosa Que fuese un poco Que se comiese un poco el pito Pero bueno Está bien igualmente El de Wankai a mí me encanta Ya sabéis que es mi Mi personaje favorito Y Deriri también me encanta O sea Me dio bastante pena Que Deriri La Deriri roja Pues no se usase mucho Aunque la Deriri azul Sí que se usó ¿Sabes? Pero bueno Son cosas que pasan Al final los juegos Es lo que hay ¿Sabes? En plan Hay un PvP Hay un meta Porque salen muchas cartas Y depende de las cartas Que salgan y demás Pues cambia una cosa Cambia otra Bueno en fin Puedes dejar vuestra opinión Y nada Muchas gracias por el apoyo Como siempre Pues dejad un fuerte like Suscribete Y activad la campana Para no perder un solo vídeo Bye 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 ¡Gracias!